El Real Madrid femenino en busca de la senda de la victoria con novedades importantes. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro nuevo vídeo de Madridismo al Día TV en el cual vamos a ir con la previa del Real Madrid a la vez. Un partido en el cual claramente el Real Madrid es favorito frente a un equipo que ha empezado sinceramente mal la temporada pero donde al margen de las cuestiones estrictamente relacionadas con el rival vamos con una cuestión muy importante respecto a la última hora del Real Madrid femenino de Alberto Toril porque todos estábamos muy atentos a si al final iba o no iba a estar Sandy Toletti para jugar este partido. Pues bien, Sandy Toletti no está convocada, ya os dejamos la convocatoria, no va a estar. La gran novedad, la más importante es que Sandy Toletti no estará para este partido aunque intuyendo, viendo el tuit de Arantxa Rodríguez no parece que sea muy grave la cosa y que aunque no la veamos en este partido yo creo que en breve la podremos ver, ¿vale? Pero la gran novedad es que Sandy Toletti no estará en un partido donde llegamos con una gran carga de minutos sobre todo de las futbolistas españolas que fueron muchas las que tuvieron que participar en estos dos amistosos frente a Suecia y Estados Unidos vamos a ver todo eso de alguna manera, cómo se traslada a la rutina otra vez de competir con el club, con el equipo y vamos a ver sobre todo cómo se confecciona ese centro del campo sin Sandy Toletti donde entiendo que Zornoza sería titularísima, donde vamos a ver si Siri va a ser de nuevo titular al igual que lo fue frente al Atlético de Bilbao y si por fin Toriel apostará por Maite Oroz que vuelve a reencontrarse ya en las últimas jornadas y partidos consigo misma podría ser de la partida, creo que tiene muchas chances y posibilidades de ser titular de cara a este próximo partido una a la vez como decimos que llega colista con cero puntos, todo derrotas pero hay que hacer retrospectiva del pasado para sobre todo respetar al rival con el cual empatamos el año pasado así que mucho cuidadito con este perfil de rivales como se suele decir cuando vas con exceso de confianza porque es un equipo que ha iniciado muy mala temporada cuidadito porque el Real Madrid también llega con bastantes compromisos de internacionales así que todo esto a ver cómo se agita la coctelera esperemos que no haya sorpresa y el Real Madrid de su mejor versión futbolística y obtenga la victoria por lo demás, espero que, bueno, también veamos minutos de Naomi Feller que creo que además quedándose aquí y no yendo con la sub-23 francesa habrá podido coger dinámica de estado de forma, entrenar bien y de alguna manera va a tener que ir ganando minutos importantes en el Real Madrid para mí, nombres como Maite Oroz o Naomi Feller son claves de cara a también el crecimiento de calidad que hemos visto en este inicio de temporada del Real Madrid han sido dos futbolistas que no han sido muy protagonistas pero que por cuota de calidad y por talento, nivel técnico deberían ser claramente para mí importantes y en el caso de Feller titular sobre todo pues teniendo en cuenta que es nuestro mayor filón dentro de la zona de extremo derecho de cara a esta temporada así que partido muy interesante vamos a ver qué tal están sobre todo las españolas vamos a ver qué tal Atenea del Castillo que ha estado haciendo muy buenos partidos Sester que enchufó ante Estados Unidos Olga Carmona que también ha ido participando bien esa dupla de Iván Andrés y de Rocío Galvez vamos a ver si la volvemos a ver o si pone a Cátel en Sousa que también ha jugado partido internacional vamos a ver si va a ser de la partida en fin, muy interesante y con muchas ganas sobre todo chicos de ver de nuevo al Real Madrid femenino en un partido a priori interesante para obtener los tres puntos donde somos claramente favoritas pero lo dicho, respeto a un rival que va a venir con muchas ganas y que va a intentar dar la sorpresa en Valdebebas me gustaría que dejéis vuestra opinión respecto al partido si tenéis ganas de ver de nuevo a las chicas competir jugar, en resumidas cuentas que me dejéis como siempre vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo chao, chao 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 Gracias.